¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar a este performance video Es un teaser de este performance video De algo que se viene para el próximo lanzamiento de 80's Entonces recordemos que pues Todo va a estar últimamente enfocado a 80's Entonces vamos a darle ¿Estás lista? Vamos a darle Una, dos, tres Oye, tranquilo, viejo ¡Chica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué? ¡Yozán con este pelo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pantalón acampanado, chico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué ría! ¡Wow! Supongo que va a ser una de las canciones que va a venir en el álbum ¿Qué opina una ATD de haber visto este teaser? Estoy muy emocionada, los quiero mucho Gracias por darnos una increíble historia Y aparte una increíble performance con una increíble canción Demostrando que no solamente... ¡Grandes looks! ¡Grandes looks! Y que pueden bailar bastante bien O sea, sabemos que todos los en el K-pop bailan excelente Ese es un grupo de performance Pero de verdad, ese impacto y esa emoción que dan en su cuerpo Se me figuró con ese peinado a Cruella de Vil Sí, yo también pensé lo mismo Oye, no vi a Mingy, no sé si estaba por ahí ¿Mingy? No lo vi, entonces a lo mejor se me perdió ahí Entre los movimientos de cámara Pero no lo vi Igual, pónganlo aquí en los comentarios Pero chica, yo siento que se viene el gran rap de Mingy En esta canción, se viene ahí Y no es la canción completa No, no es un preview Igual y la parte de Mingy está en la segunda parte Y falta la nota alta de Yonko ¡Ay no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya quiero que salga el disco! ¿La vas a comprar chica? Ya nos compré ¿Qué? ¿Qué? Todo o nada Y bueno, ponganos en la caja de comentarios ¿Qué les pareció este preview de ATEEZ? Si están igual de emocionados que nosotros Pónganlo en los comentarios Y si les gustó nuestra video de reacción No olviden dejar aquí su like Suscríbanse a nuestro canal Activen la campana de notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye Bye